Soy egresado de una universidad de Carmanizales, soy médico, hace 13 años me gradué con muchas expectativas, yo vengo a contarles una vivencia, vengo a contarles una experiencia, yo no vengo a meterlos a nada ni convencerlos de nada, solamente lo que queremos es que ustedes conozcan una oportunidad, digan oportunidad. Eso es lo único que queremos, si una persona los llamó varias veces, una sola vez, las veces que sea, para que usted estuviera acá sentado escuchando una opción, es porque esa persona valora tanto la información que tenemos, que realmente valió la pena haber insistido, y si usted está acá, créame que no es por la persona que los llamó, es por Dios, porque Dios sabe que de pronto usted está en una búsqueda, o de pronto tiene cosas que tiene por solucionar. A mí una vez un empresario me dijo, usted quiere ser empresario o quiere ser pastor, y yo le digo, yo quiero ser empresario, pero si me toca hablar de Dios, y si quiero hablar de Dios, lo voy a hacer, porque es que no es lo que tengo en el corazón. El deseo por salir adelante, el deseo por salir adelante, viene con la D, se escribe con la D de Dios, y con la misma D se escribe decisión, por eso es que el que no toma una decisión, raramente va a ver un cambio en su vida, puede ser que esté en su zona de confort, puede ser que esté ganando bien, puede ser que su negocio esté funcionando bien, y puede que no necesite una oportunidad, puede que no esté buscando nada, pero puede que tenga familiares, puede que tenga amigos, puede que tenga la mamá, los papás en necesidad, y yo creo que la mejor forma de uno edificar, identificar la vida de la familia, es cambiando uno, y ayudándole a las personas también a que se transformen, y mejorando la calidad de vida de uno, porque hay personas que ganan mucha plata, pero no tienen tiempo. ¿Conocen personas así? Profesionales, exitosos, dueños de negocio, especialistas o especialistas, que lo único que tienen en la vida es plata, pero no tienen tiempo, no tienen hijos, no tienen familia, si tienen hijos no se hablan con esto, si tienen familia hace 5 años no los visitan, ni viven acá en Manizales, porque sencillamente no tienen tiempo, porque se la pasan ¿qué? trabajando, trabajando, y al otro día ¿qué tienen que hacer? Trabajar, y al otro día? Trabajar, y el fin de semana ¿qué tienen que hacer? Trabajar, y el que tiene un negocio ¿qué tiene que hacer un domingo? Trabajar, y ahora tiene el negocio, ¿cierto? Se identifica con eso, la señora tiene negocio, entonces sabe de qué le estoy hablando. Mire, cuando uno, cuando uno pierde la mayor parte de su tiempo en generar ingresos, probablemente al final de su vida, eso sea lo único que tenga. ¿Quién de acá tiene hijos? Uno que quiere para los hijos, y uno que quisiera para la familia, y uno que quiere para los papás que están envejeciendo, lo mejor, y que tenga una vez digna, y que el hijo pueda tener una universidad, y que al hijo no le falte nada, y uno trabaja para que a la familia no le falte nada, y siempre que le falta es uno. Porque eso fue lo que le pasó a mí, yo tengo un hijo de 18 años, cuando cumplió 9 años, hizo su primera comunión, invitó a todos los amigos, un sábado, y todos los amigos fueron menos uno, y el que faltó estaba de turno, y él no se acuerda de la fiesta, se acuerda que yo no fui. ¿Y ustedes creen que eso crea un impacto en los hijos? Entonces, definitivamente hay que tomar decisiones de cambiar, hacer un cambio. Para eso es que lo hemos invitado hoy, para que cambien la forma de ver las cosas, para que cambien la forma de ver la economía, para que se lleven hoy una oportunidad para sus casas, y para que vayan y le digan a su familia, encontré una oportunidad, la persona que me invitó me habla de una opción, me habló de un equipo de empresarios, y me mostraron una opción en el siglo XXI que también funciona. Yo no estoy diciendo que el empleo no funcione, hay personas que ganan muy buena plata como empleados, hay personas que ganan muy buen dinero como dueños de negocio, pero sacrificando qué. Yo trabajé con un especialista acá en Manizales que gana muchísima plata, pero es el único especialista que hay en toda la zona cafetera. Y cuando uno es el único en lo que hace, a él le toca hacer todo el trabajo. ¿Cierto? Y puede ganar muy bien, pero nunca tiene tiempo para nada. A ese señor le da gripa dos veces al año, y cada gripa le dura seis meses. ¿Ustedes conocen personas que se enferman por trabajar? ¿Conocen personas que por trabajar tanto se les baja la defensa, están cansados, viven con sueños, se quedan dormidos, enjabonando la novia? Eso como decía, no se llama canestán, eso se llama la persona ya no sueña, o si sueña porque ya pasa dormido, pero no tiene sueños. Entonces realmente uno tiene que buscar opciones. Hay una alternativa, yo no decía a ustedes le llame la atención eso, pero hay una alternativa que le puede permitir a todo ser humano que quiera un cambio, que pueda tener un equilibrio de tres cosas en su vida. Solamente tres cosas se pueden solucionar. Uno, tiempo. ¿A quién le gustaría tener más tiempo? ¿Qué harían ustedes si mañana no tuvieran que ir a trabajar y les pagan el día? Si mañana su negocio produce lo que produce en un día y usted no lo tiene que abrir, ¿usted qué hace? Se levantan un poquito tarde, no ponen despertadores esta noche. ¿Cierto? Tiempo. Plata. Y el tercero, salud. Ustedes que harían teniendo tiempo, dinero y salud, ¿a qué dedicarían sus vidas? Que a usted no le duela nada, que no esté enfermo, que pueda, que a la edad que esté se sienta de 22, menos los que tienen menos de 22, pero que usted a la edad que tenga se sienta de 22 años, y aparte de eso no tenga reudas, que no tenga problemas de plata, y aparte de eso tenga tiempo para usted poderlo dedicar a su familia o a sus proyectos. Hay personas que no encuentran su propósito en la vida porque se la pasaron trabajando por el propósito de otra persona. Porque en la oficina, en el consultorio, en el negocio, donde sea que trabaja, está trabajando por el sueño de alguien más. ¿Y qué pasó con los sueños de él? Y aseguro que los guardó en un cajoncito y los arrinconó. Porque sencillamente uno no puede soñar ganándose 600 mil pesos, uno no puede soñar ganándose 800 mil, uno no puede soñar esclavizado de un empleo, esclavizado de un trabajo, sin tiempo. Entonces, estamos en una época que, afortunadamente, hemos entendido que tenemos que trabajar. Porque ese es el legado que nos han dejado los padres. A mí mi papá ha llegado que me dejó un buen trabajo, y si quiere vivir bien, trabaje. Y si quiere vivir bien, vaya a estudiarse a alguien en la vida. Mi papá me dio estudio y no puede ser desagradecido con él, porque él es carpintero. Y me dio universidad y me permitió que estudiara medicina. Pero me insistió en una época que, no quiero que suene fuerte, no quiero que suene desagradecido, feo, pero me insistió en un tiempo que lo peor que uno podía hacer es ser empleado ahora. Porque es que por muy profesional que usted sea, ahora la mano de obra calificada está en 1.800.000. Y mano de obra calificada en Colombia quiere decir una persona que fue y estudió y se preparó para salir a ganarse 1.800.000, y 1.800.000, perdónenme, pero 1.800.000 no alcanza para nada. O sea, uno con eso paga arriendo, paga servicio, merca, se transporta y listo. Pero hay que decir que uno va a hacer su sueño realidad, se va a comprar la casa, el carro, va a viajar, va a conocer, y le va a dar a la familia lo mejor con 1.800.000, créanme que no. Créanme que no, porque yo terminé como profesional, tenía tres trabajos, ganaba muy buena plata, pero no tenía tiempo y perdí la relación conmigo. Entonces no se justifica lo que uno entrega a lo que uno, o sea, no compensa lo que uno se esfuerza a lo que uno está recibiendo. Porque no podemos culpar al sistema, el jefe le paga a uno lo que le puede pagar. El jefe no le paga a uno lo que uno le merece, lo que uno estudió, lo que uno le está esforzando, el sacrificio que está haciendo uno. El jefe no tiene, no va a pagarle a uno lo que le paga a uno y ya. ¿Cierto? Entonces por eso es que si queremos un cambio, tenemos que tomar decisiones de hacer algo distinto. Hoy hay oportunidades y cuando yo estuve ahí sentado hace un tiempo atrás, mire, créanme, yo me fui para la casa y yo no dormí una semana. No dormí una semana. Yo siempre he venido con la percepción de vivir bien, a mí me ha gustado la vida buena. ¿A quién le gusta la vida buena? ¿Sí? ¿A quién le gusta darse lujo? No todo es plata, no todo es plata, pero sí hay cosas en la vida que la mayoría de los sueños o lo que uno quiere hacer en su vida uno no lo puede lograr, o porque no tiene plata, o porque no tiene tiempo, o porque no tiene salud. Porque hay personas con toda la plata y con un cáncer. O hay personas con toda la plata del mundo. El carro de último año en el parqueadero y con una artritis, una diabetes, en cirugía, lo están operando, en cuidado intensivo. Entonces uno tiene que buscar ese equilibrio. Y gracias a Dios hemos conocido esta oportunidad, porque esta oportunidad soluciona a tres cosas. Hay una compañía que ya voy a empezar a entrar en el tema, porque no me quiero demorar más. Yo lo único que quiero es que ustedes entiendan hoy que hay una oportunidad. Y la oportunidad cada uno de ustedes la toma dependiendo de las expectativas o lo que ustedes quieren en su vida. Porque yo no sé ustedes qué quieren. De pronto la persona que lo invitó lo conoce y sabe de pronto qué necesita o qué quiere en su vida. Pero yo no puedo tener esa certeza y ese conocimiento. Por eso yo no puedo hablar solamente de plata, no puedo hablar solamente de tiempo, o no puedo hablar solamente de salud. Yo tengo que hablar de una oportunidad para todos y cada uno toma lo que uno está buscando. Cuando a mí me hablaron de esto, yo vi en esto tiempo. Porque yo le pregunté a esa persona, si yo hago ese trabajo bien hecho una vez, ¿usted me asegura que yo puedo tener tiempo y el ingreso no se me va a ver afectado? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, háblen. Y yo desde eso no me vuelvo a quedar callado, desde que me levanto hasta que me acuesto. Estoy hablando con las personas porque ahorita nada más estábamos mirando una estadística que dice que 20 millones de colombianos se ganan menos de un millón de pesos. O sea, casi la mitad de la población en el país se gana menos de un millón de pesos. Y si usted toma la decisión de aprovechar una oportunidad como esta, solamente por hablar, diga, hablar. Hablar. Sí, sí la pueden hacer. Sí la pueden hacer. Porque esto se trata de que hablemos con otras personas. De que vayamos uniendo más personas a esto. Aquí nos están pagando por hablar, nos pagan por recomendar, nos pagan por dar a conocer lo que hemos hecho toda la vida. O sea, toda la vida nos hemos movido por recomendación. Si necesitamos un trabajo, preguntamos quién conoce a alguien que esté dando trabajo. Si queremos montar un negocio, ¿quién nos puede asesorar? Si queremos un carro, siempre preguntamos por alguien que nos pueda vender un carro a un buen precio. ¿Cierto? Si queremos un salón de belleza, una peluquería, preguntamos siempre a alguien. Un restaurante, un mecánico, un taller de carro. Siempre le estamos preguntando a una persona que, para saber si tiene la solución a nuestro problema. Eso es lo que nosotros hacemos con esta opción. Yo no sé si usted conozca un familiar o tenga un familiar o conozca un amigo que esté pasando en necesidad. Una persona que tenga deudas. ¿Quién conoce? No tienen que ser ustedes. Pueden conocer a alguien que tenga deudas o que esté reportado a alta crédito. ¿Quién conoce a una persona que ya estudió y no ha encontrado trabajo? ¿Quién conoce a alguien que su contrato laboral está en riesgo y no sabe si van a cultivar o se lo van a renovar? ¿Quién conoce a alguien que tiene un negocio y se siente esclavizado en su negocio? ¿O quién conoce a alguien que empezó un negocio con expectativas pero no le está yendo bien? ¿O quién conoce a alguien exitoso pero que no tiene tiempo y quisiera tener más tiempo para su familia? Esas son las personas en las que pensamos nosotros para llevar esta oportunidad. Por eso la persona que lo invitó lo tiene ahí sentado. Es decir, uno se dice que uno entre más amigos tenga más plata gana. Y así funcionan estas empresas. Estas empresas dicen, yo les pongo la plataforma, les pongo la infraestructura, les pongo la logística, le pongo los productos y los servicios, ustedes lo único que tienen que poner es la gente. Diga, gente. ¿Estarían dispuestos a poner gente? ¿Quién es lo que más hay afuera? Gente. Entonces esta empresa, esta empresa lo que nos está diciendo es, yo le pongo todo y usted ponga las personas. Interconectar, personas con plataformas. Yo le aseguro que si usted tiene 5 millones de pesos en el banco, se le alivia la crisis de bolsillo. Por la vez, ellos son número uno en Estados Unidos. Diga, número uno. ¡Número uno! Y están uno asociado con la número uno, no estamos hablando ni con la dos, ni con la tres, ni con una empresa que está pesando o está ensayando. Es con la número uno en bienestar en Estados Unidos. Y están creando un impacto tan grande que lo que están buscando es expandirse. Y nosotros vamos a hacer el trabajo en Colombia. ¿A quién le gustaría empezar un trabajo como este, acá en Colombia? Y acá en Manizales, sin tener que salir de acá. Sin tener que dejar de hacer lo que uno hace. En el tiempo libre. En el tiempo de las novelas. Y para eso es, a novelas. Encuentra tres personas así. Que quieran un estilo de vida distinto. Y entre esas tres personas, le compran dos productos a la empresa cada uno. La empresa le va a pagar a usted 120 mil pesos. Aparte del bono de las tres personas, que son otros 120 mil, no, son 180 mil pesos adicionales. Estamos hablando de 300 mil pesos por usted conectar tres personas. ¿A quién le serviría 300 mil pesos mañana? ¿Quién iría mañana al banco y sacar 300 mil pesos para algo? Para una factura, para el mercado, para pagar la cuenta que se venció el mes pasado, para los que es 300 mil pesos, para mejorar la canasta familiar, para cualquier cosa. O sea, 300 mil pesos no es mucho. Pero es que tres personas tampoco es mucho. ¿Sí me entienden? O sea, solo por tres personas son 300 mil pesos adicionales a lo que usted gana. Súmenle 300 mil pesos a su salario. Pero esas tres personas, ¿qué van a hacer? Como ellos quieren hacer el negocio, ellos le van a decir a usted, camine y hablemos con la gente que yo conozco. O le organizan una reunión en la casa con la familia y los amigos. Y usted se va con la persona que le está enseñando y le dan la información a la familia y a los amigos del nuevo. Aparecen otros tres. Tres por tres, nueve. Más los tres, doce. Cuando usted forma su grupo de doce, digan conmigo, un millón. Un millón. ¿A quién le gustaría un millón? A mí. ¿Quién cambiaría algo con un millón de pesos? ¿Quién renunciaría? ¿Quién echaría el jefe con un millón de pesos? ¿Quién botaría el reloj despertador con un millón de pesos? ¿O quién mejoraría el carro, la casa, la moto, pagaría la moto? ¿Ya sí o no? ¿O se metería con un carro? ¿O cambiaría el lugar donde vive y se va a vivir a un lugar mejor con la familia? ¿Un millón de pesos no es mucho? Tampoco, pero es que aquí en Colombia, un millón de pesos hay mucha gente que no es la gana. Miren lo que hablábamos ahora, 22 millones de colombianos ganando de menos de un millón de pesos y acá le estamos dando una oportunidad para que esa persona forme un grupo de doce personas y se gane un millón de por vida mensual, heredable tres generaciones y que haga lo que quiera hacer con ese millón y con el tiempo que le compre ese millón.